Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Libre Opinión. Vladimir Serrón le da la espalda a Pedro Castillo mediante sus cuentas oficiales por redes sociales y anuncia una gran convocatoria para tocar el tema de la vacancia de Pedro Castillo. Publico el siguiente comunicado, atención. Convocatoria a Asamblea Nacional Extraordinaria. La Comisión Organizadora del Partido Político Nacional Perú Libre, acorde al artículo 11a del Estatuto y la Resolución en Egrado 010-2021, CEN barra diagonal PPNPL, convoca a los miembros del CEN, secretarios generales regionales, como miembros plenos y a la bancada congresal Perú Libre. Agenda. Uno, afiliaciones al partido y constitución de nuevos comités ejecutivos provinciales. Dos, aporte estatutario de autoridades electas. Tres, evaluación de y marcha nacional en defensa del partido y sus líderes. Cuatro, posición del partido respecto al gobierno, bancada y moción de vacancia. Fecha, 5 de diciembre de 2021. Hora, primera convocatoria 6PM barra diagonal segunda convocatoria 630PM. Lugar, el acordado. Lima, 29 de noviembre de 2021. Vladimir Serrón Rojas, secretario general nacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Apoyas la vacancia contra Pedro Castillo? Te leo en los comentarios. Gracias por tu visita y no olvides de suscribirte al mejor canal de noticias. Volvimos y con fuerza hasta pronto.